Doy vueltas sin mirar, sin poder conciliar mis pensamientos Mis tormentos me sostienen, frente a este final sin argumentos Sin comprender y sin querer, voy hacia allí sin sobresaltos A recorrer nuevamente, mi camino hacia el fin hecho de asfalto Siento paz en la caída Ya no hay dolor en mis heridas Ya no hay más Uy, qué lindo es Qué bien está En esa bruma sin contención Los sonidos se dilatan Las miradas sin comprensión Se convierten en migajas Ya no más Este es mi adiós Mi habitación, mi partida Mi llegada a lo dolor A mi calma, a mi guarida Y siento paz en la caída Y ya no hay dolor en mis heridas Ya no hay más No quiero redención No quiero tu perdón Me quise ir No necesito Doy vueltas sin mirar Doy vueltas sin mirar